Es que yo el otro día lo pensaba, tener sentido de Estado es hacer lo que sabes que es bueno para tu país, pero que es difícil y que nadie más quiere hacer. Es decir, tener sentido de Estado no es solo llevar una bandera, que la llevamos y no tenemos ningún problema. A otros les da alergia y a nosotros no tenemos problema. Les hemos llevado cuando nadie las llevaba. Y donde nadie las lleva, sobre todo. Pero, aparte de eso, tener sentido de Estado es hacer lo que tú sabes que hay que hacer por tu país, pero que es difícil y nadie quiere hacer. ¿Y qué no ha querido hacer ningún otro partido de la oposición? Pues sentarse, intentar sacar medidas buenas, que no se le suba el IVA a la concertada, que no se le suba el IVA a la especial, que no se suba el IRPF. Y, además, intentar de verdad que este Gobierno venga por la vía moderada. ¿Por qué? Porque sabemos que sería bueno para España. Es que lo que tú dices, ¿cómo va a ser lo mismo que los presupuestos lleguen con el sello de los liberales, un partido sensato, de centro, que además ha contribuido directamente a diseñar este mecanismo de ayudas europeas, de los liberales españoles, concretamente, vosotros? Nosotros. Vosotros. Vosotros. Nosotros. Todos nosotros. Vosotros digo, sí, vosotros, es verdad. Nosotros con vosotros a la cabeza allí. ¿Cómo va a ser lo mismo que tengan este aval a que tengan el aval de Bildu? Es que lo estamos haciendo porque sabemos que es bueno para España y porque, claro, lo cómodo que es, Jordi, pues presentar una enmienda a la totalidad, como he hecho durante 40 años, y no conseguir absolutamente nada. Pero nosotros lo vamos a intentar. Y si no sale esta vía, encima también vamos a conseguir lo que decimos. Que se vea que este señor tiene otra alternativa. Pero ahí tenemos que estar y estamos siendo sensatos también en las comunidades autónomas, sentándonos a negociar. Cuando gobernamos le pedimos a la oposición que se siente y cuando no gobernamos somos esa oposición que la hace. Creo de verdad que podemos estar, compañeros, muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Porque estamos consiguiendo las dos cosas. Luchar por el bienestar de los españoles y no quedarnos en la comodidad del no, no, no y no hago nada. Y luego ser implacables y firmes con nuestros principios, por ejemplo, con el castellano o con la lucha contra el nacionalismo.